He venido, alguien me ha dado amor. Unas veces amor físico y otras veces solo amor espiritual. Pero siempre mucho amor. Hoy os recibo con todo el cariño y os devuelvo toda la gratitud de mi corazón porque me siento de verdad como una niña con zapatos nuevos. Gracias, sevillazos. La acaban de ver ustedes. Era Pilar Barden, una actriz sevillana que ha recibido el homenaje de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía. Pilar es hija, hermana y madre de cineastas y fue redescubierta para la gran pantalla por Agustín Díaz Llanes en una película inolvidable. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Con Juan Antonio Barden, con Javier Barden y, por supuesto, con la propia Pilar, hemos hablado de cine. Hija y nieta de actores, Pilar Barden nació en Sevilla un poco por casualidad. Pero, dice, se le quedó el aire y la luz, quizás la sonrisa. Pilar Barden, madre de actores, es ahora el eje de una saga, una familia que la acompañó a su homenaje, todos a una. Los Barden, estirpe de cómicos, sangre de cine. La mamá grande recogió su premio y sus hijos la acompañaron. ¿Dejarnos? Si nos dejas, se acaba la compañía. Este teatro nuestro, de los caminos, está dando las boqueadas. Sin ti no somos nadie. Tu padre no puede más, Carlos. Está muy viejo. Miguel Ruiz es mucho más joven que tu padre. Y puede que sus boqueadas sean más largas. Pero, tía... ¿Qué hay? No sé. Las cosas vienen de muy lejos, ¿no? Mi madre, mis abuelos, por parte de mi madre, Rafael, Matilde Muñoz, San Pedro, ya eran cómicos de la legua, ¿no? Esta típica cosa del viaje a ninguna parte. De carromato y andar por los pueblos haciendo teatro, ¿no? Luego mi tío hizo su cine, un cine difícil, un cine arriesgado y comprometido cuando las leyes y el gobierno estaban en contra, ¿no? O sea, sí, han sido cómicos. Lo veo mucho más fácil. Yo empecé con 20 años en una democracia, con lo cual era nada más que una carrera. En la que tenías suerte, no tenías suerte. Lo otro, lo de mis antepasados, incluyendo a mi madre, era mucho más difícil, ¿no? Era no solo el riesgo de poder hacerlo, sino de que te dejaran hacerlo, ¿no? En el fondo, cuando deciden ser actores, pues a mí me produce una cierta alegría, una ilusión. No sé, es como sagas que van, pero vamos, ni estoy a favor, ni estoy en contra. Sí, pienso, y lo digo siempre, que es extraño porque, o sea, el hijo del actor ve las penalidades y los sufrimientos y el nerviosismo de la profesión. O sea, no ve la parte esa glamurosa que ve el público o que quiere ver la gente, ¿no? De fiestas y cosas estas. Que eso es mentira. O sea, que hay mucho madrugón, mucha inestabilidad y mucho sueño. Hace falta, hace falta mucha vocación, mucha paciencia y mucha esperanza para trabajar en este. No tienes más que calentar la leche. No se te vaya a quemar. La quemaré si me apetece. Quemaré la casa si me da por ahí. Venga, tráeme otra manta, que estoy tiesa. Ya hicimos un corto que además se llevó el Goya, aquel año, el año de los Barden, donde nos llevamos todos los Goyas, que fue La Madre, que fue el primer corto que dirigió mi sobrino Miguel, donde yo hacía de madre y Javier hacía de hijo. Y fue de los trabajos más difíciles que he tenido que hacer porque era una madre que no tenía nada que ver conmigo y un hijo, perdón, que tampoco tenía nada que ver con Javier. Nos decíamos cosas terribles y no podíamos ni ensayar porque era horroroso las cosas que nos decíamos. Pero, en fin, el trabajo fue muy gratificante porque fue el debut de Miguel como director y estuvimos muy a gusto. Entonces, sí, me gustaría mucho salir una película con el Barden, 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 estaría bien. Perdona, es que acaba de entrar a mi madre, hace mucho no la veo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué guapa estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde vienes? Esto es para la televisión, o sea que… Ah, que hay una cámara. Sí, que sí, directamente, mira. Ha sido… Una cámara. Está hablando de ti, está viendo cosas horribles de ti. ¿Dónde vienes tan guapa? Yo vengo de la televisión española. Muy bien, venga, vale, las televisiones. Desde la nueve de la mañana estoy de un lado para otro. Como tiene que ser, hombre. Hola, vete, vete, que estamos hablando de ti. Bueno, decía, ¿qué decía? Sí, podríamos hacer una película todos juntos sin que nadie viniese de fuera, pero sería demasiado aburrido, ¿no? Lo que mora es la multiondia. Hay gente que se dedica a la producción, como mi primo. Hay gente, Juan, también se dedica a la música. Tenemos directores, tenemos un script, María, tenemos una actriz, tenemos un actor, tenemos… Nos falta un guionista, creo. Y sobre todo nos falta alguien que ponga la pasta. Vamos, vamos, Gloria, que es hora de levantarse. Vamos. ¿No quieres dejar de ser pobre? Pues ponte movimiento, ¿eh? Que los pobres no tienen tiempo para dormir. Pues indudablemente en cine la doña Julia de Nadie Hablará de Nosotras cuando hayamos muerto, no ya por lo que ha supuesto para mí, sino simplemente por el hecho de tener entre las manos un personaje tan maravilloso como doña Julia y tener la oportunidad de conocer a Agustín de Allanes, que es el hombre de mi vida desde aquel momento. Ser maravilloso. Bien, no! Como actriz estupenda, yo te digo que es una actriz muy profesional, muy trabajadora, muy disciplinada y con una gran intuición artística. Claro, de casta le viene al galgo, ¿entiendes? En el 71 que lo encerraron, cuando las huelgas del metal. ¿Qué huelgas? Sí, hombre, ¿no se acuerda? La grande, la del otoño que duró meses, la de laminados. Usted también estaría en el ajo, ¿no? Ah, sí, 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 ya, ya, de algo me acuerdo, sí, claro que yo... Bueno, pues ya saben que no tienen por qué preocuparse. Ya estarán a llegar, yo... Yo es que me tengo que ir, se me está haciendo tarde y... Debe ser precioso. ¿Eh? Tormolinos. Ah, sí, sí. Alchón y yo teníamos ganas de conocer el sur. Aquí, y se deja uno de tanta pollada. Con esto no hay ni bardeo ni grate que valga. Venga, tío, no seas marico. Oficialdo, guárdate eso. Con esto uno siempre tiene razón, y si no siempre tiene razón, pues va tranquilo por la vida. ¿No has oído, Charo? Estás en su casa. Cuando estrenan a Javier, yo sufro mucho más que cuando estreno yo, porque cuando tú estás estrenando, y sobre todo cuando estás estrenando teatro, lo estás viviendo en ese momento. Entonces, no te permites un pensamiento que no sea el estar dentro del personaje y trabajando. Y cuando en el estreno de cine, como aquello ya no se puede cambiar, pues se pasa mal viendo el resultado del esfuerzo que se ha hecho. Y cuando eso es encima un hijo, pues entonces se pasa mucho peor. Afortunadamente, una va con la cierta confianza de saber que es un actor espléndido, Javier, y que seguro que está muy bien. Ha sido ejemplo de muchas cosas en mi vida, de cosas que he de hacer, de cosas que no debo hacer también. Y sobre todo ha sido una persona que me ha enseñado la palabra libertad, ¿no? Libertad, libertad de mente, libertad de cuerpo, libertad de expresión, como es por ejemplo la interpretación. Mirenla. Mirenla. No les dije que era una gran actriz. Pero no puedo decir que la odio. La he odiado, lo reconozco. Pero ahora todo me parece distinto. Debe ser la perspectiva. Bueno, eso es todo lo que quería contarles. Bien. Bien.